Música Nuestra compañía en estos momentos acaba de cumplir 51 años y desde que tengo la posibilidad de animar un objeto, de animar un títere creo que todo lo demás pasó en segundo plano Esta mañana me levanté muy temprano, tomé un café y salí de mi casa y la caminando muy contento y de pronto al cruzar la presa me encontré un saco yo que soy muy curioso me dije vamos a ver lo que hay dentro del saco y hasta que lo abrí ¡Ah! ¡Eli que estaba en el momento de no hay más! Tomé una ¡Bum! 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 ¡Oigame! ¡Qué viaje! El que me trapo estaba medio correcto apenas pude llegar ¡Fuera, juera, juera! ¡Fuera, juera! ¡Muchas gracias por acudir a mi llamado! ¡Haz con mucho gusto! ¡Para esos nanos amigos! ¡Ven, ven! ¡Se lo aburre! ¡Voy a mi casa! ¡Llega! ¡Esta mañana! ¡Me encontré en la plaza! ¿Qué? ¡Un santo! ¡Llego de naranjas! ¡De naranjas! ¡De naranjas! ¡Unas naranjas grandes! ¡Dulces! parece siempre miedo. Con mi saco el agarrado... me picharon y salgo caminando. En ese momento, un bolsillo, que estaba escondido me gritó ¡Necessada, renoz extraordia! ¡G devenezuio! ¡Primonza! ¡Llega hombre! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Io, no! ¡No! Yo me enseñaré a burlar al policía. ¡Muchas gracias a ti de mi amigo! Pero se lo enseñaré con una condición. ¿Ya sucedió? La condición es la siguiente. Una vez que usted haya logrado burlar al policía, tiene que traer las naranjas aquí y repartirlas a partes iguales. Una para usted y otra para mí. Una para usted y otra para mí. Una para usted y otra para mí. Cuando usted vea llegar al policía, usted se hace el que no lo conoce. El policía va a interrogarlo. Usted, a cada pregunta que le haga, responde con estas palabras. ¡Sílpene! ¡Sílpene! Por ejemplo, el policía le pregunta ¿cómo se llama? Uy. Usted dice chim. Le pregunta ¿dónde vive? Usted dice champara. Y siempre lo dice. ¡Chim! ¡Chom! 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 solamente por el hecho de haber estado acá presentándonos a estudiantes, sobre todo estudiantes, sino también acaba de ser para mí un honor, acaba de publicarse un libro por esta universidad de mi autoría, Los Titres y el Hombre Americano. Así que creo que eso dice mucho de cuál es el perfil de este centro de artes de estudio. ¿Dónde están las naranjas? ¿De pensar con las naranjas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿Dónde? ¡Champaná! Conteste bien. ¿Usted sabe quién soy yo? ¡Chímpaná! ¡Claro que soy el chímpaná! ¡Yo soy el policía! ¡Champaná! ¿Qué quiere decir chámpaná? ¡Chímpaná! ¿Y qué quiere decir chímpaná? ¡Chámpaná! ¿Y qué quiere decir chímpaná? ¡Chámpaná! ¡No, no, no, no! Es milhtunca. Es que tiene bigotas. De acá no tenía bigotas. Ay, no, ya estaré por cierto loco, no vio a usted un hombre con un sarro al hombro. ¡Champaná! Ahora usted y yo, como habíamos recordado, traen el saco y a partir las naranjas, una para usted y otra para mí, una para usted y otra para mí, una para usted y otra para mí. ¿Dónde tiene el saco con las naranjas? ¡Champaná! ¿Cómo? ¡A mí me va a ser el cuento! ¡Champaná! ¡Las naranjas! 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 ¡Las naranjas!